Lucas capítulo 10 Estuvimos leyendo sobre esto la semana pasada Verso 19 Este es Jesucristo hablando Y este Aquí es donde Jesucristo ve A Satanás descender del cielo como un rayo Y él dice Hello Y él dice Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Y entonces ahora el verso Del texto El verso 19 Este es Jesús hablando He aquí Léalo conmigo He aquí Os doy potestad De hoyar serpientes y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Vamos a leerlo una vez más pero con actitud Sabes que si tu papá Oye bien Si tu papá es del tamaño de un centavo Tú no estás muy orgulloso Pero si tu papá Tiene sus pies aquí en la tierra Y su silla donde él se sienta es en el cielo Léelo con actitud Aleluya Y si usted que no tiene actitud todavía Quién sabe para el final A mediados del culto Agarre esa actitud Porque el reino de los cielos sufre violencia He aquí Junto Con actitud Os doy Potestad De hoyar Servientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Fuerte Y nada Os dará Os dañará Y dioslo otra vez Y Nada Alguien está dañado Vamos a hablar de eso ahora En el libro de Génesis 3 Un verso Por causa del tiempo Amén 3.14 Dice así en el nombre de Jesucristo Y Jehová dijo Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Diga conmigo Maldita serás La única La única persona Que debe recibir Maldición De parte tuya Es Satanás Wow Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas Las bestias Y entre todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Si el diablo Está andando Hoy Está en el En el suelo Dice Y polvo Comerás Todos los Días De tu vida Tú Tienes Poder Sobre las serpientes Y escorpiones Y escorpiones Conocí un niño Muy jovencito Que a la edad De De ocho años Unos muchachos Grandes Lo agarraron Cuatro Cinco De ellos Y se lo llevaron A un Sótano Le quitaron La ropa Y estaban A punto De tomarse Turnos El jovencito Estaba llorando Nervioso Asustado Y de la noche A la mañana De repente Alguien Abrió la puerta Y los agresores Se fueron Corriendo Y quedó El muchacho Allí Solo Desnudo Y llorando Ese muchacho Luego desarrolló Un espíritu De pleito Y de pelea De agresión Siempre Estaba Peleando Siempre Estaba Molesto Vivía en la ciudad De Nueva York En el Bronx La 181 Y ese trauma Lo llevó A hacer grandes Cosas Dañinas Al extremo De un día Un pastor Corrigiéndolo Y el muchacho Agarró una botella Y la rompió En medio De la calle A la edad De 13 años Queriendo Cortarle La cara A ese pastor Ese muchacho Estuvo Estuvo En pleito Y en pelea Todos Los días Había un pleito En su vida Y ese muchacho Es el pastor De alguno De ustedes Que está Aquí al frente Vengo A predicarles El título De mi mensaje Tú tienes Poder Sobre La serpiente Y los escorpiones Y yo creo Que Yo creo De todo corazón Que Que es posible Haber nacido De nuevo Del agua Y del espíritu Tener el espíritu Santo Tener la doctrina Correcta Ser bautizado Como manda El salvador En el nombre De jesucristo Y todavía Vivir una vida Cristiana En opresión Pero quiero Quiero predicarles Esta tarde Que hay un poder Que Jesús Quiere desatar Sobre la gente Que tiene Hambre Por un cambio Hambre Por un cambio A los 17 años De edad Yo tenía Odio Resentimiento Y todos Los pensamientos Negativos Que había un hombre Que yo lo quería Matar Y me fui a agarrar Tres años De karate Y cada vez Que le daba Una patada Al saco ese Yo le miraba La cara A este hombre Tres años Después Amén Que yo crecí Porque entre él Y cinco o seis más Me dieron una paliza Amén Y este Y me dejaron En el suelo Tirado Y me acuerdo Como hoy Que un día Yo era el día De mi venganza Yo dije Esta semana Amén Ya yo estaba Cualificando Para cinta negra Amén Ya yo tenía Mis patadas Cuadradas Y para cuando Lo vi Tres años Después Yo era De este mismo Tamaño Seis pulgadas Seis pies Con una pulgada Y él estaba Por acá Chaparrito So yo estaba Por agarrarlo Cuando la semana Antes Me agarró El señor Alguien diga Gloria a Dios Si tú tienes Un deseo De ser cambiado Has tratado Y has tratado Y has tratado Y es como el hombre Que le dice a la mujer Ya no te voy a golpear más Pero se vuelve a enojar Y vuelve otra vez al asunto Estoy hablándole a alguien Que tú has decidido Dejar de tomar Y sigues tomando Decidiste dejar de fumar Y de quemar marihuana Y de tal Algunos Yo los vi de ustedes Que la música Estaba poderosa Y no podías bailar Pero si Entonces Te mueves You can dance to that Yo quiero Yo quiero que tú entiendas Efesios capítulo 3 Verso 16 al 20 Para que os dé conforme A las riquezas De su gloria El ser Fortalecido Usted que pueda leerlo Léalo El ser fortalecido Con poder En el hombre Interior Hello En el hombre interior Por Su espíritu Yo he venido a decirte Que tú puedes ser Fortalecido Dentro de tu corazón Y de tu alma Estoy hablando De la gente Que ha estado en la iglesia Dando bandazos De aquí para allá De allá para acá No No estás agarrado De Dios Como debería estar Quiero hablarte a ti Dejarte saber Que tú puedes ser Fortalecido En el hombre Interior Donde el Señor Dios sea vuestro Si, si Y vuestro No, no Sea una persona De integridad Espiritual Alguien diga Gloria a Dios Verso 17 Para que habita Cristo Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados En amor Diga conmigo El amor El amor Seáis plenamente Capaces De comprender Con todos los santos Cuál sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que seáis Lleno De toda La plenitud De Dios Verso 20 Y aquel Hello Y aquel Que es poderoso Oh yo quisiera Que alguien lo leyera Conmigo Aleluya Como se llama Aquel que es poderoso Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa En nosotros A él Sea gloria En la iglesia De Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos De los siglos Diga conmigo Amén Jesús nos dio Oiga bien Nos dio a nosotros El poder De aullar Serpiente Que serpiente Me está hablando Amén Que serpiente Me está hablando Te estoy hablando De la serpiente De la inseguridad Y de la serpiente De la inferioridad Empecé a hablar De esto La semana pasada Pero les di La revelación Pero no les di El remedio Y hoy vamos A ejercer Como iglesia Alguien diga Gloria a Dios El remedio Podemos hacerlo A través De nuestras Oraciones Nuestra adoración Nuestra oración Nuestros ayunos Y Dios puede abrir Nuestros ojos Para que podamos Ver un amor Oiga bien Y poder más Y un poder más Profundo Diga conmigo Un poder Más profundo Amén Ese poder Que él tiene Para nosotros Ahora mismo Para que tú y yo Podamos hacer La conexión Porque hay gente Que dice Hey Yo soy así Tú sabes Que yo soy así Así me conociste Oh mi hermano querido Así te conocieron Pero hay una cosa Que cuando tú Vienes a Jesucristo Debe de haber Un cambio Porque él nos dio El poder Para hoyar Serpientes Y escorpiones Alguien diga Gloria a Dios Amén Que es lo que yo necesito Que Dios me abra El entendimiento Para hacer la conexión Con cualquier Personalidad Controladora Que yo tenga Los temores Excesivos Hay gente Que cuando Las finanzas Las aprietan Se asustan Y se ponen Nerviosos Y se les va La desesperación Y se olvidan Y entonces Andan como todos Los demás Que cuando Vienen a la iglesia Es porque Ya Agotaron a todos Los amigos Agotaron todos Los bancos Agotaron todo Y dijeron Lo único que nos queda Es orar ahora Y como cristianos Pero lo único Que nos queda Es orar Amén Tiene que hacer Una conexión Que a través De la fe La oración Oiga bien Y la adoración Podemos romper Los ataques De la mente Tú sabes Que cuando Tú Estás siendo Atacado Oiga bien En tu mente Por satanás Con el espíritu De inseguridad Y yo estoy Hablándole a hombres También Hay posibilidad Que un hombre Aquí Que tenga Una herradura En el pecho Y tres pelos Parados Piense Que él está Bien seguro Porque grita Y porque habla Y porque Y ruge ¿Sabes que también El diablo Ruge como león Rugiente Pero anda En el suelo Y hay posibilidad Mi hermano Que los que tengan El grito más fuerte Y los que se muestren Más bravos Son los que están Más en el suelo Yo he venido A decirte Mi hermano Que hay un Dios Todopoderoso Que a través Que a través De fe En ayuno Y en la oración Amén A través De la alabanza Y la adoración Cuando tú ves A nosotros Aquí alabando Y glorificando A Dios Aleluya Tú piensas Ay que lindo Ay mira que lindo I like that church Mira que Ay Mira lindo Es que lindo Corriendo para atrás Ay esa iglesia Me gustó Porque está lindo Tú sabes Lo que estamos haciendo Estamos guerreando Estamos diciendo Diablo mentiroso Tú no tienes poder Aleluya Y tú piensas Que me tenías amarrado Pero mírame aquí Estoy alabando Estoy levantando Manos santas Estoy glorificando Estoy diciendo Gloria a Dios Hay gente En la iglesia Que no ha podido Decir un gloria a Dios Porque tú estás atado Por el espíritu De inseguridad E inferioridad Aleluya Cuando aplausen Cuando vas a aplaudir Levanta las manos Mueve el pie Pero hay otros Mi hermano Que han entendido Que cuando tú adoras Al rey de reyes Y cuando levantas Tus manos Y te tiras De la garganta Un gloria a Dios Eso está rompiendo Y quebrantando Mario Robosaya Quebrantando La cabeza De la serpiente Deme un break Quédate ahí Si quieres Pero yo voy a tomar Un momentito Aquí para lavar Que revelación Es la que tú necesitas Tú necesitas entender Que esa depresión Y la falta De confianza En la gente Está directamente Atada A espíritus De inseguridad Esta es la serpiente Comiendo polvo Cuando el enemigo Logra Amén Donde La inseguridad Está en tu vida Y en tu alma Y la inferioridad Se vuelve Parte tuya Esa es la serpiente Comiendo polvo Porque Dios dijo Del polvo De la tierra Fue hecho el hombre A imagen Y semejanza De Dios Eso cuando el diablo Está en el suelo Y está comiendo tierra Eso significa Que él sabe Que tú eres inseguro Él sabe Que tú tienes Un sentir De inferioridad Llegas a la iglesia Ahí nadie me saludó Ahí nadie me ¿Y cuánta gente Saludaste tú? Ja Porque la inseguridad Te hace Señor Yo no voy a Yo no voy a saludar Porque en la otra iglesia En la otra iglesia Olvídate de la otra iglesia Te estoy hablando Del poder Del nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Yo no sé Si me están entendiendo Pero Jesús dijo Hoy aquí os doy Potestad de aviar serpiente Tú como hijo de Dios Tienes todo el derecho De experimentar El que los anteojos espirituales Se caigan de tus pensamientos Tú tienes pensamientos Entenebrecidos Y hay cosas que están Tapándote de ver El poder de Dios Y eso que te está tapando La capacidad de ver Amén En lo espiritual O en el espíritu Tú tienes el derecho De experimentar La sanidad De una experiencia Traumatizante Tú puedes Yo pude haber Hacho muchas cosas Cuando me pasó Lo que me pasó Pero gracias a Dios Por Jesucristo Que nos dio poder Y autoridad Para hoyar serpientes Tejía escorpiones Oh yo quisiera Que alguien dijera Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Tú tienes el derecho De experimentar Sanidad De una experiencia Traumatizante Que todavía Está conectada A tu personalidad Y el diablo Y el diablo Te ha convencido En dejar de decirte Es que tú eres así Tú no eres así Porque cuando Dios Te hizo Te hizo a imagen Y semejanza De él Eso que Que yo soy así Es que el diablo Te ha convencido Si alguien Abre los ojos hoy Aleluya El diablo Te ha convencido De que eso es parte De tu personalidad Y de conocer El amor de Cristo Verso 19 Que excede A todo Conocimiento Para que sea lleno De toda la plenitud De Dios Necesitamos que El Espíritu Santo Abra nuestros ojos Amén A los espíritus Escondidos De inseguridad Están escondidos Hey, hey, hey Están escondidos Hay los machos Más bravos Amén Un hombre que le pega A su mujer Son espíritus Escondidos De inseguridad Tal parece Que pasa Sin ser visto Cuando nos asustamos Sobre la finanza Cuando Tal parece Que pasa Sin ser visto Cuando llegamos A ser territoriales No me toca A mis hijos No me toca El que me toca A mis hijos Toda la gente Que siempre está El que me toca A mis hijos Los hijos Siempre le están Haciendo caer Envergüenza El que me toca A mis hijos Alguien te dejó caer Aleluya Aleluya Si, que pasa Tu sabes que sucede Que a ti te hirieron A ti te hicieron sufrir Tu pasaste tu trauma Y ahora tu Estas aquí Yo no voy a dejar Nadie me va a tocar A mis hijos Y de noche a mañana Se gradúan de high school Y van para la universidad Ay, ya se callaron todos Nadie me va a tocar A mis hijos Llegan a high school Y todos los temores Que tenías Te vienen Porque el temor El hermano querido Trae todo lo malo Hacia ti Tu necesitas Tener la autoridad Del nombre de Jesucristo Tu necesitas El poder avivado Del Espíritu Santo De Dios En tu vida Todos los errores Que tu cometiste Como mujer Amén Tu tienes miedo Que tus niñas Van a cometer lo mismo Amén Todo error Que tu cometiste Amén Hay así Cuando todo lo que te pasó Ahora hay un espíritu De temor Yo he venido A aplastar la cabeza Al diablo Con el especie Serpiente De que tu familia Tiene que pasar lo mismo Yo creo De todo corazón En tomar autoridad Aleluya Sobre toda escorpión Toda serpiente Pensamiento De inseguridad E inferioridad Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Pasa sin hacer visto Cuando tu dices Me voy a cambiar Me voy a cambiar Me voy a salir De este ministerio Me voy a ir a otro Lo mismo El mismo diablo Que te encontraste aquí El mismo diablo Te va a esperar en la otra Aleluya No es que acá El pastor es muy dulce Acá tiene o no tiene Allá está muy salado El pastor está aquí Están apagados Aquí le gustan A mi mijo A mi esposa le gusta allá A mi nieto le gusta acá Y tú estás Mi hermano querido Como cuando yo iba a vacaciones Y le decía a mis tres hijos Bueno estamos de vacaciones Coman donde quieras Y me tengo que comer las palabras Uno decía I want Number two Super size de acá Y el otro decía I want to go to I hop And eat pancakes Y entonces me veía Dando las tres vueltas Amén Porque Estamos de vacaciones Ya se lo había dicho Estamos de vacaciones Cuando ustedes van de vacaciones Y hay gente Mi hermano querido Que no tienen No tienen Están atados Están amarrados Aleluya Los hombres Las mujeres Están amarrados Yo he venido a decirte Que tú puedes deshacerte De eso Hoy Alguien diga Gloria a Dios Aleluya Pasa sin ser visto Cuando buscas compañeros Marsano Ja Llevo tanto tiempo En la iglesia Buscando un buen hombre Y no lo he encontrado ¿Tú sabes por qué? Porque tú lo estás buscando En la banca Y a los buenos hombres No se buscan en la banca Se buscan en el altar Y tú dices No Pues me voy a agarrar este Porque con este Me paga la renta Amén Me paga esto Me paga lo otro Y también viola a tu hija Estoy hablando la verdad Estamos viviendo en el 2012 Es tiempo de declarar las cosas Ese hombre Mi mamá dice que no sirve Mi papá tampoco Oyele a tu papá ¿Tú sabes por qué? Un ganso conoce a otro ganso Alguien se me ofendió hoy Primero me soltaron Y me dijeron Predíqueme Llevo 10 años en la iglesia Y no he visto ninguno Porque tú tienes los ojos Vendados con inseguridad Porque tú viste a tu papá Hacerle lo malo a tu mamá Tú lo viste que se fue Y no ha mandado child support No ha mandado dinero Oro, boshay, amahata ¿Vale? Tú dices Entonces me voy a ir a la universidad Y me voy a preparar Estudia, mija Estudia Study girl, study girl Por si el aguacate te sale malo Y ahora en vez de decir Voy a ir al altar de Dios Y me voy a casar Para toda la eternidad Están diciendo Me voy a ir a la universidad A preparar Por si acaso Esta sinvergüenza falla Amén Come on Hey, tú dices No hable así Que a mis hijos A tus hijos Le hablan más malo En la escuela Y hay posibilidad De que tengan condones En el bolsillo Y tú no lo sabes Porque en la escuela A los teenagers Le dan condones de gratis Ay, me invitaron A esta iglesia Y el pastor Está aquí un poco Abre, abre Abre tus ojos Toca a tu vecino Y dile Abre los ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Tú sabes lo que el diablo No quiere El diablo quiere Tenerte ciego Con la inseguridad Y con la inferioridad Ciego, ciego Tapado Con los ojos tapados Para que tú no veas A quien Para que tú no veas A quien Porque en el momento Que tú ves a Jesús Déjame entrar En la escritura Algo sucede Cuando tú ves a Jesús En el libro de Juan Capítulo 20 Tenemos la historia De Pedro ¿Se acuerdan de Pedro? Rapidito Voy a ir rapidito Pero Tomás La historia de Tomás Pero Tomás Uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Oye asegúrate Que si Jesús viene Tú estás con los hermanos Dice que Jesús vino Y le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Y Él dijo Si no viene En sus manos La señal de los clavos Y me tiene Mi dedo En el lugar De los clavos Y me tiene Mi mano En sus costados No creeré ¿Usted imagina Así un hermano En la iglesia? ¿Usted te imagina Tener un hermanito Así en la iglesia? Ver para creer Cuando con Dios No funcionan las lágrimas Con Dios funciona Tu creer Él dijo Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Amén Ocho días después Oiga bien Estaban otra vez Los discípulos Diga conmigo Dentro Y con ellos Tomás Ey hermano Asegúrate De estar Dentro No yo estoy Acá afuera Tomando juguito Y el cafecito Y voy para el baño Y que Asegúrate Que si viene Jesús Por ahí Si va a pasar Jesús Por ahí Hello Asegúrate De que tú Estés adentro Dice Donde me quedé Y llegó Jesús Estando la puerta Cerrada Ey tú puedes Haber pasado Una semana Donde tocaste Puertas Donde hiciste Aplicación Y todo está cerrado Y dice que Jesús Dice que Jesús Estando la puerta Cerrada Y se puso En medio de ellos Y dijo Pasa vos Imagínate Estos hombres Están asustados Y la puerta Está cerrada Y Jesucristo Entra Eso me dice a mí Mi hermano querido Que no importa Que encerrado Tú estés No importa Cuántas cerraduras Ponga Hermano querido El diablo Alrededor de ti Yo tengo un Dios Que puede atravesar Cualquier cerradura Y luego Luego dijo Tomás Le viene y le dice Pasa vosotros Pasa vosotros Imagínate Están asustados Y él le dice Pasa vosotros Adiós ¿Quién es este? Pasa vosotros Luego dijo a Tomás Pon a ti tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Yo quisiera saber Si hay alguien aquí Que no está viendo Pero cree Ahora Un repaso inmediato De esto Un repasito rápido De esto Tomás estaba listo A dejar el ministerio Voy a dejar de cantar Voy a dejar la escuela dominical Voy a dejar los jujieres Ya estoy cansado Que lo haga un nuevo Aleluya Voy a dejar de ser Recepcionista Eso de ingeniería doméstica Que es eso Estaba negativo Y lleno de incredulidad Tomás se volvió muy inseguro En su identidad Porque Jesús No hizo lo que Él estaba esperando Que hiciera Tu sabes porque Tomás No quería creer Porque Tomás Estaba esperando Que él apareciera Aleluya De la cruz Brincara un caballo blanco Antes de llegar Antes de crucificarlo Llegaron Llegaran Un zorro Y dijera Esto no sirve Hello silver Y este Lo agarrara el señor Y lo grapeara Y se fueran corriendo Y Tomás No recibió Lo que él estaba esperando Quien sabe Él estaba esperando Men yo llevo Tres años y medio Con Jesús Que posición me irá dar Aleluya Yo estoy entre los mogules Estoy entre los Siempre que me llaman Por un negocio nuevo Mira esto está comenzando Ahora Móntate arriba Ahora para que ganes dinero Yo me lo imagino A Tomás Aleluya Él es un buen corazón Pero con buena influencia Sin embargo Él se dio cuenta Amén De que Dios No hizo como Él quiso Que hiciera Tomás se volvió Muy inseguro Tomás estaba muy enojado Y hasta sembró Discordia Él dijo No voy a creer Tomás estaba enojado Amén Pero en el verso 27 Jesús le dice Que lo toque En dos áreas Esto es lo que yo quiero Que tú hagas Yo quiero que tú toques A Jesús En dos áreas Él dijo Primero Tócame En mi mano Y tócame En mi costado Mete el dedo aquí Había un hoyito ahí Donde el clavo estaba Mete el dedo ahí Para que tú sepas Que soy yo Resucitado Yo soy el que tengo El poder Amén Del Hades De la muerte Aleluya Yo soy la resurrección Y la toca Me meta el dedo aquí Para que crea Y ven Ven Tomá 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 Acércate Acércate No mi hermano Ni siquiera se tuvo que acercar ¿Tú sabes lo que hizo Tomás? Tomás se tiró al suelo Y dijo Señor mío Y Dios mío Agarra esta revelación El costado de Jesús Fue donde De donde salió la sangre La sangre Salió de su costado Amén Esa sangre Es lo que le da La identidad A la iglesia Cuando tú eres arrepentido De tus pecados Y eres bautizado En el nombre de Jesucristo Para el perdón De tus pecados La sangre La sangre De Jesucristo Te limpia De todo pecado Y ahora Tienes la identidad De un hijo De Jesucristo Oh Wow Jesús le está diciendo Tomá Toca mis heridas Y yo te voy a sanar De tus heridas De la inseguridad Tócame aquí Esta herida Y yo te voy a sanar De tu herida De la inseguridad También las manos De Jesús Es la obra De nuestro ministerio Esto sana Las heridas De la inferioridad Cuando tú comienzas A trabajar En la obra de Dios Hello Y agarras un ministerio La escuela dominical La música Jujere Evangelismo Estudios bíblicos Pastor de Redil Asistente a Pastor De Redil Amén Cuando tú agarras Tu ministerio Hermano querido Amén Tú estás tocando Esas son las manos Eso te dice Eso me dice a mí Perdóname Diablo mentiroso Mira lo que yo tengo aquí Yo estoy agarrado De Dios Porque yo estoy Haciendo la obra De su ministerio Donde quiera que Jesús Iba Iba poniendo manos Aleluya Tócalas Tomás Porque cuando tú Veas a Jesús Por ti mismo Amén Cuando tú experimentas El amor Que destruye serpiente Por ti mismo Enseguida Los demonios De la inseguridad Son ahoyados Oh yo quisiera Que alguien estuviera aquí Señor mío Y Dios mío Tú eres mi Señor Porque yo estoy De acuerdo Con mi identidad Y ya yo no soy Inseguro El diablo me dice No tú no sirves Bueno yo no sirvo Pero el que está Dentro de mí Él sirve Y él dijo Tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia ¿Tú sabes por qué? Que Dios No nos No somos perfectos Porque si fuéramos perfectos Él no pudiera Perfeccionar Él no pudiera Perfeccionarnos Y vamos en el proceso De la perfección Y usted dice Pero con todo esto Con toda esta telaraña Que yo tengo en mi mente Toca a su costado Deja que la sangre Tire el chorro sobre ti Cuando eres bautizado En el nombre de Jesús Y si pecas Dice la Biblia Que abogado Tenemos en el cielo Alguien diga Gloria a Dios Toca sus manos Sus manos El ministerio Alguien diga Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Señor tú eres mi Señor Jesús tú eres mi Señor Ahora voy a orar Hasta que la serpiente Sea ahoyada Es más Cuando el diablo No te deje dormir Levántate Vete al Walmart Y vete a testificar Ponte a hacer la obra de Dios Vas a ver que te da sueño enseguida No puedes dormir Abre el Salmo 119 A los 5 versos Vas a estar Abostezando Aleluya Ponte a hacer la obra de Dios Vas a poder descansar bien Aleluya Vas a poder dormir Cuando es hora de dormir Y vas a poder levantarte A hacer la obra de Dios Cuando sea ahora Alguien diga Gloria a Dios Él dijo Tú eres mi Dios Porque tú me has devuelto Mi valentía Eres mi Dios Porque me has devuelto El valor La bravura La violencia El año 2012 No viene suave Mi hermano Es un año de gobierno Es un año de estar Completamente En los brazos de Dios Y cuando tú Dices Dios mío Aleluya Él te está dando Una bravura Ya no tienes que Yo no sé si Mami Papi va a ir a la iglesia No sé Pregúntale tú Ay se me quedaron callados Ahí Pregúntale vos No me atrevo Yo no sé qué día es hoy Cómo se sienta él hoy Hay gente que se abre Hay mujeres que se levantan así Un día están Hasta que no se dan Tres tazas de café No están tranquilos Yo dije eso El pastor Río dijo eso Yo no quiero ofender a nadie Pero hay mujeres Mi hermano Que digo que queman la tortilla Por cualquier cosa Este varón No se porta bien Le quemo la tortilla Alabado sea Dios Tú eres mi Dios Porque tú Me has devuelto Mi valor Porque ahora tú Puedes levantarte En la mañana Y reprender todo espíritu De maldad que hay en tu casa Diablo mentiroso Sal de aquí En el momento que tú veas un enojo Vea que el hombre va a estar así En el nombre de Jesús Toma autoridad Tú sabes que la hermana Erika Ustedes dos La hermana Erika Ella está sujeta al hombre de Dios Ella está sujeta al hombre de Dios Ella obedece al hombre de Dios Y ella está autoridad Sobre ella no tiene la cabeza No salió de la cabeza Para que fuera mayor que era Ni fue de los pies Para que la pisoteara Sino que salió de aquí del costado Y en febrero Aleluya El tercer sábado de febrero Vamos a estar hablando Del cuarto sábado de febrero Vamos a estar hablando De amor para siempre Amor para toda la vida Pero aquí está Ella sí Pero ella no tiene autoridad Sobre él Pero ella tiene autoridad Sobre todo lo que lo está Atacando a él Yo no sé por qué Mi marido se porta Tú sabes que tú tienes autoridad Para ponerle la mano A tu marido Y decir Mi marido Yo estoy sujeta a él Pero yo reprendo Todo lo que lo está atacando A él Porque tengo la autoridad Para hoyar Serpientes y escorpiones Ahora tenga cuidado De practicar eso Sin un esposo espiritual Ese esposo carnal Que siempre dice La Biblia dice Que te tienes que sujetar A mí Tú sabes que cuando La esposa manda En la casa El hombre siempre está ahí Y dice Tú tienes que sujetarte La Biblia dice Que tienes que sujetarte A mí Y el hombre Debajo de la cama Se metió corriendo Ven para acá Ven para acá Y el hombre estaba Metido debajo de la cama Dice Aquí mando yo Tú puedes haber estado Así en el 2011 Porque estaba ciego Porque no podías ver Porque tus ojos espirituales Están tapados Pero desde que el Señor Quitó la venda Y hoy es un día De quitar venda Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Tomás tenía que ver A Jesús por sí mismo Tomás tenía que ver A Jesús por sí mismo Tomás tenía que ver A Jesús por sí mismo Hello Tomás tenía que ver A Jesús por sí mismo Ah, tú no lo viste No Tú sabes que si Tomás se hubiera conformado Si Tomás se hubiera conformado Con el cuento De los once discípulos Si él Se hubiera conformado Y nunca hubiera visto A Jesús por sí mismo Él hubiera estado Alimentando Los espíritus De inseguridad El resto De su vida Por eso tú puedes Llevar al caballo Al río Pero no lo puedes hacer tomar Ustedes tienen caballo En caballo Yo tenía un caballo Que se llamaba Chingo Era blanco Con puntitos negros Lo llevábamos Cuando él no quería tomar Lo llevaba al río Toma agua Ay Padre Santo Ay hermano Que tú lo puedes llevar Al río Lo puedes llevar A la iglesia de cabeza Lo puedes amarrar Y decirle Te voy a hacer una paella Cuando salgas Ni pa' él Ni pa' ella Tomás tenía Que ver a Jesús Por sí mismo Esto sucede Cuando como iglesia Ahora viene el mensaje Ahora viene Voy a empezar a predicar ahora Esto sucede Cuando la iglesia Se mete En una campaña De oración Y de ayuno Y de intercesión Cuando usted Se mete a orar Con seriedad Todo el que se acerca Va a tener La oportunidad De ver Cuando Jesús Llegue Adentro Tú puedes tener Un muchacho aburrido Tú puedes tener Un hijo aburrido Una hija aburrida Ahí está en la iglesia Está echando texteal Puede tener Un hijo aburrido Pero si tú logras Que ellos Vean a Jesús Mami vamos Que vamos tarde Pa' la iglesia Vamos tarde Pa' la iglesia Mami Aleluya Pero mientras ellos No ven a Jesús It's gonna be Hey 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 It's gonna be It's gonna be Mami I wanna go I don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go Come on ma It's boring over there Eso está aburrido allí Donde quiera que Jesús No está Tiene que estar Bien aburrido el lugar Pero cuando Jesús Entra Y comienza A caminar Entre los hermanos Hay un poder Aleluya Que estremece el lugar Alguien puede sentir La gloria Yo quisiera que alguien Aquí me dijera Si están sintiendo La presencia Del poder Del Espíritu Santo Señor abre sus ojos Yo quisiera que alguien Me ayudara Señor abre sus ojos Señor abre sus ojos Hay familias Que conquistan a los hijos Para venir a la iglesia Con películas Y te voy a comprar esto Tú le puedes comprar El mundo entero Vaciar la cuenta bancaria Pero si ellos no ven a Jesús Ellos van a estar Van a estar I'll do it I'll go It's alright Aleluya Estoy un espaguete con meatballs Vamos a ir a Monterey Jack Vamos a ir a Murder King Después del culto Aleluya That's Burger King anyway Vamos a ir a Jack Jack of the Box Vamos a ir a Aleluya Cuando tú Cuando ellos ven a Jesús It's different Hey Cuando ellos no ven a Jesús Están ahí Mom Come on man What kind of church is this man I own a church I want to feel comfortable I want to feel Sabe que hay iglesias Que te ponen Te ponen un almohadón En cada codo Para que estés cómodo Y la canción favorita Es Él te cargará Él te cargará Cuando Dios está buscando Un soldado Que lo cargue a él Cántame 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 esa Hacen días Que no voy a culto Necesito Que me canten Las pisadas Eso está bien Las pisadas Del maestro Él me cargó Él te cargará Él te cargará Cuando tú estás mal Yo no sé la canción Perdóname Pero Pero Cántame Cántame esa Y este Cántame esa Que dice ¿Cuál es otra que dice? Cuando allá Con la esperanza De allá Cuando lleguemos allá Mientras tanto Pasó la miseria aquí Pero Cuando llegues allá Un hermano me dijo Hermano Me quiero divorciar En aquel entonces Aleluya Señores Cortábamos cabeza Pero me quiero divorciar Hermano Te quieres divorciar Mira Este No es que me Me confundí 40 años más No es nada Mi hermano 40 años pasan rápido Alabado sea Dios Ay 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 Alguien se me ofendió Yo quisiera que alguien dijera Eso es lo que yo necesito Que me hablen Tenemos misericordia Y amamos Y levantamos al caído Pero tú necesitas entender Que hay preceptos bíblicos Mi hermano querido Que mientras andamos Inseguridad Vamos a probar Hay gente que andan Probando todos Los sabores ¿Sabes? Como ir al Como ir al Payless Ay Esto me gusta Ay Esto no me gusta Este salvadoreño Está bueno Déjame no seguir Déjame Pastor Regreta hasta el mensaje Yo quisiera que alguien aquí Entendiera mi hermano querido Que Dios tiene que abrir tus ojos Que si Él abre tus ojos Y tú lo ves a ver Y toca a su costado Y toca a sus manos Tú vas a darte cuenta Que Él es el Dios Que quebranta Él es el Dios Que te da autoridad Para quebrantar Ahollar Destruir Los serpientes De la inseguridad En tu vida Una hermana Una hermana me llamó Mi esposo me golpeó Yo antes salía corriendo Para allá Cuando hace 25 años atrás Era nuevo en el ministerio 30 años atrás Salía corriendo para allá Con dos o tres jugieres Y dos o tres De los diáconos Aleluya Vamos para allá Arreglar este sinvergüenza Ahora no Ahora yo le pregunto Hermana ¿Y quién ganó? Yo doy gracias a Dios Que te estás riendo Porque quiero Quiero darte un mensaje Que si tú ves a Jesús Eliseo Ora por su criado Y Él le dijo No tengas miedo Porque Diga conmigo No tengas miedo Porque más son los que están Con nosotros Que los que están con ellos Pero el criado Estaba asustado Estaba el ejército Todos esos malvados Allá arriba Pero armados Hasta los dientes Con cuchillos Con espadas Con lanzas Con cadernas Con javas Con cuanto animal Amén Para atacar Cuanto armamento Había acá entonces Para atacar Y Eliseo Dice más Son los que están Con nosotros Que con ellos Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Oh Jehová Yo quisiera que alguien Orara hoy conmigo Te ruego Oh Jehová Que abras Sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y es aquí Que el monte Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor De Eliseo Oh Aleluya Mamá 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 Y luego que los sirios Descendieron A él Oró Eliseo A Jehová Y dijo Te ruego Que hieras Con ceguera A esta gente Y los hirió Con ceguera Conforme A la petición De Eliseo Hay alguien aquí Hoy que quisiera Hacer alguna Petición Tú tienes Alguien Que te está Estorbando Algo que te está Encadenando El dinero La finanza Las drogas El alcohol El cigarrillo La pornografía El internet El facebook Te tiene atado Te tiene amarrado Te tiene algo Amarrado A ti Hoy Yo quiero Que si alguien Tiene una petición Vaya preparándola Porque en un momento Cinco Diez minutitos más Vamos a dirigirnos Hacia eso En el nombre De Jesús Aleluya Dios quiere Que conectemos Nuestra falta De disciplina En cuanto a nuestro Tiempo Al espíritu primordial De la inseguridad Tú no tienes tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Es que tu espíritu Está fuera de control No tengo tiempo Para ir Es que estoy muy ocupado Si Dios En su infinita misericordia Trabajó seis días Seis días Seis días Y uno descansó Amén La gente que trabaja Siete días Es más inteligente Que Dios Tú necesitas Abrir tus ojos Tú necesitas Abrir tus ojos El espíritu Abre nuestros ojos Amén Para que podamos Ver Y experimentar El amor Personalmente Pablo dijo En Efesios 3 19 Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Y lo que sucede Mi hermano querido Es que la mayoría De la iglesia Tienen apariencia De piedad Pero niegan La eficacia De ella Segundo de Timoteo 3 5 Diciendo eso Pero pasaron Dos capítulos Y otra vez Lo que sucedió Lo que sucedió Con Saúl Él no se arrepintió Él dijo I'm sorry I'm sorry No es arrepentimiento Tú necesitas decir I'm sorry God in the name of Jesus I hate this madness I hate this I hate this I hate this I hate spirit Yo odio Este espíritu De enojo Yo odio Este Este control Que quiero controlar A mi familia Con raza Ay Padre Santo Yo estoy Hablándole a alguien Hoy Y tú necesitas Entender Que Dios Quiere Que tú Abras los ojos Que no es Tu personalidad Sino el espíritu Que te tiene Atrapado Arrepentirse No es solamente Decir I'm sorry Sino someterse A la autoridad De Dios Sobre eso Porque Dios Odia Dios odia El pecado Dios odia Gálatas 5 6 Digo Puedes andar En el espíritu No satisfagáis Los deseos de la carne El deseo de la carne Es contra el espíritu El espíritu Es contra la carne Estos se ponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Soy guiado por el espíritu Y no estáis bajo la ley Manifiestas son las obras De la carne Que son adulterio Fornicación Idolatría Chicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejía Homicidios Borracheras Orgía Y cosas semejantes a estas De las cuales os amonesto Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Tú necesitas entender Que todos estos pecados Están atados Al espíritu de inseguridad Y al espíritu de inferioridad Tú necesitas entender Que Dios odia esto Tú no puedes decir I got a little problem I made a little mistake Así en la iglesia Cuando una muchachita falla Cuando una muchachita en la iglesia falla Y esa es la hija de otro Vos viste como le salió la cosa Yo sabía Pero cuando es tu hija Ay mi nena cometió un errorcito Tú necesitas aplicar ese cuento A toda la gente Que está alrededor tuya Extenderle la misericordia Y la gracia Y el amor El cariño Amén Porque cuando tú abres la boca Para criticar A un hermano que falló A una hermana que falló Y tú abres tu boca Para criticar Tú estás usando El mismo espíritu Que el acusador De los hermanos Ay, ay, ay Se me callaron ahora Dos o tres Yo lo dije hace unos días atrás Y lo voy a decir otra vez La gente se debe sentir bien segura En esta iglesia Cuando vienen vestidos Como cristianos Se deben de sentir bien seguros Pero también la gente Que viene en shorts Y en minifalda Y con el cuerpo expuesto También deben sentirse Seguro En la iglesia de Jesucristo ¿Hay alguien aquí que lo cree? Papá, que donde tú estabas antes Tú estabas acostumbrada ¿Eh? ¿Y por qué llegaste aquí Con esa ropa? ¿Qué falta de respeto es eso? No han visto a Jesús todavía Mi amor ¿Y por qué Y vos venís así Vestido con esa actitud Y viene con todas esas cosas Puestas encima Y viene con todas esas situaciones Encima Y todas esas cosas así Yo no voy a mencionar nada Porque no quiero que nadie se ofenda ¿Por qué viniste así Con todas esas cosas? Porque no han visto a Jesús Y tú parece que no lo has visto tampoco Porque si tú lo has visto Tu amor y tu misericordia Amén En tus brazos Tu bajaya Yo quisiera que un pentecostal Gritara en esa Y dijera Esto es La palabra de Dios Tenemos que amar Con amor entrañable Todo lo que no proviene de fe Romanos 14, 23 En caso Si al caso usted dice No es que yo soy así Eso es una actitud así mía Eso es mío Eso es lo que En caso tú estás pensando en eso Romanos capítulo 14 Y el verso 23 dice Todo lo que no proviene de la fe Es pecado Es mejor que tú tomes autoridad en tu casa Yo quisiera que hubiera un hombre Una mujer con falda bien puesta Un hombre con pantalones bien amarrado Que llegue a su casa esta tarde Y diga I'm taking everything Every devil coming out of this place Todo lo que no es de Dios Va a salir de Oh yo quisiera que alguien Alguien estuviera Amén tan hambriento De ver a Dios Tan necesitado De ver a Dios Que empiezan a sacar Las cosas Que tienen a tu familia Alguien tan hambriento Aleluya Aleluya Man Sabe que Me faltan cinco páginas Pero yo siento parar Ahora mismo Yo siento detenerme Ahora mismo Y yo quiero en el nombre de Jesucristo Que los pentecostales de Houston Ejercamos Pablo nos habló Pablo nos habló Y nos dijo Que era necesario Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación El Salmo 16 11 Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo Si tú eres un cristiano Bautizado en el nombre De Jesucristo Y lleno Y lleno del Espíritu Santo Pero te falta Gozo Te falta Gozo La gente te mira Con tu faldona Y todas tus cosas Pero triste Tú necesitas Tú necesitas Abrir los ojos Y ver a Jesús Hebreos 12 12 y 13 Por lo cual Levantad las manos Caídas Esta es la iglesia Levantad las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Y hacer sendas Y hacer sendas derechas Para vuestro pie Para que los cojos No se salga del camino Sino que sea Sanado Esos versos Tú no estás acostumbrado A leerlo Pero después De ese verso Es que viene Seguí La paz Con todo Tú no puedes Seguir la paz Con todo Si tu corazón No está lleno Del amor De Jesucristo Seguí La paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá Verá Al Señor Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amalgura O se estorbe Y por ella Muchos Sean Contaminados No sea que haya Algún fornicario O profano Como Esaú Que por una Una hamburguesa Un caldo De sopa Que por una Sola comida Vendió su primogenitura Porque ya sabéis Que aún después Deseando Heredar la bendición Fue desechado Y no hubo Oportunidad Para el Arrepentimiento Aunque Lo procuró Con lágrimas Así que Como comienzo Tu comienzas Como yo Comencé Este mensaje Poniéndote Brutalmente Honesto En este altar Con Dios Tu comienzas Como Tomás Diciéndole Y tal vez Tu hayas dicho Yo estoy cansado Ya de todo esto Pero estamos En el 2012 Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Tu tienes derecho A comenzar De nuevo Tu necesitas Levantarte De nuevo Esta iglesia Viene a levantar Tus manos Caídas Viene a fortalecer Tus rodillas Que han estado Paralizadas Y estado Caminando en la carne Y ahora Dios Quiere que tu camines En el espíritu Y ahora Aleluya Mientras los músicos Vienen Yo quiero que tu Sea brutalmente Honesto Con Dios De que es Lo que te tiene Atrapado De que es Lo que te tiene Amarrado De que es Lo que no te permite Ser fiel a Dios Segundo Reclamar tu obediencia A la autoridad De Dios Para tu identidad Y no a través De tus hijos Hay gente que se refugia En los hijos No que mis hijos No que mi esposo No que mi trabajo No que me Y van perdiendo Todo Uno por uno Ten que ha cuidado Dios no tiene excusa Dios quiere ser El primero en tu vida Si el está Primero en tu vida Tu tienes protección Si el está Primero en tu vida Tu familia Tiene protección Si el está Primero en tu vida Tu casa Tiene protección Tu tienes provisión De parte de Dios Si el es primero En tu vida Pero si No, no, no Mis hijos No, no, no Mi hija No, no, no Mi esposo Ese esposo mío Si tu adoras Esa es mi esposa Oh mi esposa Oh Tu sigues así mi hijo Y una por una Desaparecen Porque Dios rehúsa Compartir su gloria Con otro Primero Dios Lo tienen como un dicho Pero los pentecostales De Dios Los pentecostales De Houston Lo tienen Por precepto Yo quisiera Que alguien dijera Primero Dios Número 3 Arrepentirnos Por haber permitido Que este espíritu De inseguridad Rija dentro De mi vida Y fuera Échalo fuera De ti Y por último Date prisa En este altar De estar Completamente Transparente Ante Dios No vengas aquí Al altar Decirle Señor Tú sabes que yo tengo Un problemita No, tú tienes un problemazo Que te ha tenido Atrapado Que te ha tenido Ahí donde estás Una muchacha Una muchacha me dijo Ay, porque todos los maridos Que he tenido Me han golpeado Yo le dije Eso no es lo que tú Debes de hacerte La pregunta La pregunta debe de ser Porque tú atraes A hombres que te golpean Que tienes dentro de ti Que atrae lo malo Porque todo espíritu De temor Inseguridad Inferioridad Trae Todos Los demás Espíritus A tu vida Y hoy Es el día De ejercitar El poder Que Dios Nos ha dado Sobre la serpiente Algunos de ustedes Están listos Para correr al altar Pero yo quiero Que vengas Jesús nos dijo He aquí Os doy potestad De aullar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del maligno Y nada Os teñará Comenzamos Este nuevo año Haciendo la obra De Dios En el ministerio De la reconciliación Yo quiero que todos Los pastores de Redil Vengan Hagan una oración Por ti mismo Pero bien rápido Porque quiero Que me ayuden Porque vamos A invocar El nombre De Jesucristo Y vamos A quitar vendas Vamos a quitar vendas Voy a dar testimonio Mientras los pastores De Redil Vienen primero Y los asistentes Pastores de Redil Vienen Quiero dar Este testimonio Había una hermana En esta iglesia Que estaba atada Amén Yo no menciono Nombres Por proteger Amén A la gente Pero hay una hermana Que estaba atrapada 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 Ella tal vez No lo sabía Al principio Pero después Se dio cuenta Que estaba atrapada Pero habían otras hermanas Que estaban intercediendo Por ella Aleluya Y según me cuentan Mi hermano querido Estaban orando Estaban orando Intercediendo A las 5 de la mañana Todos los días Hasta que Invocaron el nombre Del Señor Jesucristo Y tomaron autoridad Sobre ese espíritu Que tenía nuestra hermana Atrapada En ese espíritu De inseguridad De inferioridad Y una de las hermanas Me dicen Hermano El rostro Le cambió La cara Inmediatamente Le cambió Y se me salieron Las lágrimas Porque yo dije Señor Te doy gracias Porque hay algunas Hermanas Que están dispuestas A mirar al diablo En la cara Y a no jugar Con el diablo Y a tomar autoridad Sobre esa serpiente De la inseguridad Y echarla fuera En el nombre De Jesucristo Y Pablo dijo Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir dolores De parto Hasta que Cristo Se ha formado En vosotros Dolores de parto Eso es lo que toma Orar por mi hermana Dolores de parto Tenía cosas que hacer Pero me quedé orando Tenía Tenía actividad Que tenía que hacer Pero me quedé orando Hasta que Cristo Se ha formado En vosotros Aleluya Pastor de Redil Límpiate un momentito En la presencia del Señor Padre gracias Aleluya Me arrepiento De todos mis pecados Y en estos momentos Tomo autoridad Sobre todo Todo poder De las tinieblas Todo espíritu De inseguridad Aleluya Ahora mismo En el nombre De Jesucristo Me despojo De aquello Que tiene mi mente Entenebrecida Mis ojos tapados Aquello que no me deja Ser fiel a la iglesia He tratado He tratado He tratado Pero no me había arrepentido Hasta ahora Padre Perdóname En el nombre De Jesús Mi inconsistencia Perdóname Porque tu palabra Dice No evitando El congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Y tanto más Que ese día Se acerca Perdóname En el nombre De Jesucristo Dale gracias a Dios Levanta tus manos Pastor de Redil Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y de gracias a Dios Un minutito Un minutito más Porque ahorita Vamos a dar vueltas Vamos a dar vueltas Gracias a Dios Gracias.